¿Cómo evitar el webshopping en una tienda normal, un comercio habitual y tradicional? ¿Qué tal? Soy Juanja Mengual, ya sabes que puedes suscribirte en este canal. Hablamos de marketing y este es un canal en el cual queremos que te orientes a ventas. Hoy, en una conversación con comerciantes tradicionales de una asociación, me comentaban el hecho de que la problemática que tienen, de que la gente va a su tienda, se prueba sus zapatos, se prueba sus camisas, salen y acto seguido lo compran por el móvil. Frente a esto, hombre, la pregunta era clara, ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? Bueno, lo primero que les he dicho es, primero, no llorar. Hay dos cosas que se pueden hacer. Hacer lo que se ha hecho siempre y desaparecer. O, la segunda, estar off y online. ¿Cómo? Bueno, hay estrategias. Evidentemente hay que invertir y hay que rebajar el margen, pero hay dos elecciones. O lo vendes tú con menos margen o lo vende otro. Porque hoy tener una tienda solamente de calle es esperar que por la tienda te pase solamente la gente. Internet te permite que tu escaparate esté en todo el mundo. Lo que pasa es que esto no se hace, no se hace del día a la noche. Pero, ¿es incompatible el offline con el online? La verdad es que no. Todos dicen que el on y el off juntos es lo ideal. O sea, el on por separado y el off por separado, pues es lo menos ideal. Pero hay que hacer una pequeña inversión. Hay que tener claro qué es lo que voy a invertir porque el mundo no es como antes, en el cual yo ofrecía un servicio y era el único que vendía en 30 kilómetros a la redonda. Resulta que ahora cualquier persona de todo el mundo puede ofrecer tu producto incluso más barato. Por eso hay que espabilar un poquito. La verdad es que me suceden cosas, ¿no? Desde esta reunión que comentaba, pues había varias maneras de ofrecer lo que estamos ofreciendo en la tienda y nuestro know-how a todo un público más allá del que pasa cerca de nuestra acera. Se me ocurren varias, desde luego, pero sea lo que sea, lo que hagas tiene que ser con un plan, tiene que ser a largo plazo, tiene que ser con una campaña y tiene que ser con valor añadido. Puesto que por precio no podemos competir muchas veces, algo más, si puedes decirlo de alguna manera es que o eres barato o eres diferente. Si no puedes ser más barato, tienes que ofrecer algo, algo, un poco menos de margen, una botella de cava, el sorteo de un iPhone 8, 9 o 10. Hay dos opciones para el comerciante de hoy. Invertir en marketing real, no en postureo de communities manager todo a 100. También invertir en marketing real, hacer e-commerce, poner su producto fuera de la acera o morir. Hay dos opciones para el retailer de hoy, para el comerciante de hoy y es un tema de mentalidad. Una es que compren con menos margen, o sea que vendan con menos margen, o sea que su cliente lo tenga más barato o que su cliente le compre a otro. No hay más, el mundo ha cambiado para todos y en estos momentos en el móvil tenemos acceso a todos los precios y a todas las tiendas del mundo. Esa es la manera, o invertir en marketing o desaparecer. No hay más, no es que yo me lo invente ni lo quiera, simplemente es que es la puñetera realidad. Y el cliente, nosotros, insisto en Seth Godin, siempre ofrecemos un producto y un servicio que nos parece fenomenal. Pero el cliente es el que manda. Y si el cliente tiene unas necesidades como la entrega inmediata o lo que sea, hay que hacer lo que el cliente demande. Se llama ley de oferta y demanda. Es así de sencillo. Ya sabéis que en este canal, en plan de enfoque.es, hablamos de mil cosas. Si pulsáis arriba podéis ver, por ejemplo, uno de los vídeos que os recomiendo de cómo vender e-commerce online. Hay miles de cursos gratuitos, solamente es la intención y el querer. También es verdad que hay mucho humo en los cursos. Y evidentemente el título, quitarlo los de en medio, que eso es muy casposo. Hay que saber dónde y con quién hacer un buen curso de e-commerce. El otro día estaba mirando uno de Hermo Benito por 245 que tiene muy buena pinta. Querer es poder. Ahora, pensar que el mundo sigue como en el siglo XIX. Eso es una muerte asegurada, querido comerciante. O marketing o la nada. Es la puñetera realidad. Me explico. No se hace el día y la noche significa que se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, tener un plan. Construir la casa por la base. En segundo lugar, tener muy claro quién es tu cliente. Y en tercer lugar, orientar con la cantidad de canales que hay. Desde un e-commerce, de un Shopify. Puedes usar un Wallapop, puedes usar cualquier canal. Puedes hacer publicidad en Facebook Ads. Puedes hacer en Google Shopping. De manera que si tú tienes muy claro quién es tu cliente, el que te ha comprado esos zapatos, si sabes quién es, sabes que es una mujer de 40 años, que está en esta localidad, puedes perfectamente decirle a AdWords, oye, que cuando esta señora busque este zapato, esta marca o algo por el estilo, me aparezca mi marca, mi zapato y que me lo compre a mí. Pero eso sí, tienes que dar valor. No puedes ponerlo más caro. Eso no es complicado. Y eso no es hacer me gustas y postureo por Facebook y pagar dinero a un community para que no haga nada. Eso es simplemente hacer marketing. Y hay dos opciones, como he dicho. O seguir haciendo lo mismo y desaparecer. O orientarse a ventas, mantener la tienda offline y empezar a vender online con el escaparate del mundo. Es la única manera de evitar el webshopping. Si quieres más información, ya sabes que en plandeenfoque.es encontrarás más. No te olvides de estos dos vídeos que te propongo aquí. Estás escuchando Plan de Enfoque y Mallorca Podcast. Un saludo de Juanjo Bengual. Hasta luego.